¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pablo Grandet de Valle del Maule de Valle del Maule. Les vengo a presentar Cabernet de Valle del Maule, un 90% de Cabernet del Valle del Maule con un 10% de Cabernet del Valle del Maule. El cual este mes está dentro de su suscripción. Es un vino muy agradable para disfrutar con comida tipo parrilla, etc. Como un gran tinto del Maule, pero también es un gran vino para hacer un brindis junto a la familia. ¡Salud!